En la sección de jardinería de El Cogarden, hoy mi novio León y yo, vamos a hablar, bueno, él hablar, hablar, ronronea, y a su manera habla, pero bueno, yo sobre todo os voy a dar la chapa sobre los herbicidas. Vamos a empezar por los herbicidas específicos para mantener un césped exclusivamente con graminas, con plantas de hoja estrecha, pero eso va a ser dentro de un ratito. Ahora León y yo nos vamos a querer, nos queremos un montón, y él me lo demuestra ronroneando, aquí estoy bolita, está mayor, empieza ya a estar sordito, pero es que es cómodo a comérselo. Aquí sigo con mi novio, no me quiero separar de él, tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero se prometió que os iba a hablar de herbicidas, y vamos a empezar por el herbicida selectivo para el césped. Hay gente purista que quiere un césped solo y exclusivamente compuesto por las plantas cespitosas, que son graminas, que son las plantas de hoja estrecha. En el césped pueden venir semillas de otro tipo de plantas e invadirlo, que es el caso, por ejemplo, del diente de león, estas margarititas que vemos aquí, bellis perémnis, el trébol, son plantas de hoja ancha. Y los puristas que quieren un césped exclusivamente de graminas, pues suelen recurrir a matar estas plantas de hoja ancha utilizando herbicidas que solo actúan sobre las plantas dicotiledonas o de hoja ancha, respetando las gramíneas. A mí no me disgustan estas plantas de hoja ancha, además puntualmente tenemos estas florecitas que le dan como cierto interés al tapiz verde. O sea que yo, el herbicida selectivo para césped, no lo voy a utilizar hoy, pero sí que estoy observando que me está ganando mucho la batalla el trébol. El trébol fija el nitrógeno atmosférico. El césped es súper exigente en cuanto a nitrógeno. Entonces, según va empezando a haber carencia de nitrógeno, el césped ya no está tan verde y tiende a amarillar. Y eso hace que el trébol coja partido y se empiece a expandir. Si queremos mantener el trébol un poco contenido, tendremos que hacer tres abonos al año con abonos específicos para césped con una parte alta de nitrógeno. Y yo veo esos tres abonados, los suelo hacer. Mira que sí, León. Vamos a dormir, vamos a dormir. Que ahora mismo me levanto y empiezo a abonar un poquito. Pero bueno, lo voy a tener que hacer por vosotras. Venga, vamos a abonar un poquito el césped para que esté más verde y evitar esa expansión del trébol. Hoy estamos con los herbicidas y ya os he dicho que a mí en el césped las plantas de hoja ancha, las consideradas malas hierbas del césped, no me molestan y por tanto no utilizo herbicida en el césped. Pero los que seáis fanáticos de un césped estricto, usarlo. Ahora sí, en el jardín, aunque yo siempre tiendo a decir que no hay malas hierbas, que alguien de ser malo es el ser humano, hay en concreto dos hierbas que son malas, no, malísimas. La correvuela una de ellas, puñetera como ella sola. Su nombre bien indica que por el suelo corre y en cuanto tiene un soporte, vuela. La correguela empieza a crecer en espiral y desarrolla una raíz, que es esta la raíz, que en cuanto la fisuras ya has dividido y multiplicado la planta. Yo procuro tenerla a raya. En cuanto observo un brote de estos de correvuela, fish fish, con una pistolita de estas de herbicida, que es la cosa más práctica que voy a ver en el mundo, solo incido sobre las hojas de la correguela provocando su muerte hasta la raíz. Ya no volverá a salir. Para evitar que la herbicida me caiga junto a este agapanto o a esta gramínea, lo que hago es un tiesto al cual le he eliminado el culo, lo pongo alrededor de la correguela, ¿eh? Correguelita bonita, ven aquí, que te quedan pocos minutitos de vida. La introduzco ahí y aplico, pulverizo con el herbicida, empapando las hojas y al ser de acción sistémica, la planta lo va absorbiendo, lo va trasladando hasta el interior de la raíz y muere entera. Práctico el herbicida en pistola. Para plantas, malas hierbas, malas, malísimas hierbas como estas, que con la azada sería imposible escardarlas y eliminarlas. O sea que, buena aplicación. Herbicida en pistola para ir eliminando esas hierbas puñeteras como ellas solas. ¡Hala, venga un poquito más!